Bueno, la realidad es que Claudio fue estafado, en realidad le robaron la identidad. Estuvieron estafando a gente, aparentemente, y esa gente... ¿A otra gente, digamos? Claro, sí, a otra gente. Él, lo que le pasó es que nosotros nos enteramos porque tiene mensajes en Facebook acusándolo que él estafó a gente. Que dice ser... ¿Al concreto o algo de eso? No, dice ser que llama... O sea, la gente lo que explica es que supuestamente él llama de parte de ANSES, como representante de ANSES, le dice yo soy Claudio González y le da el DNI y todos los datos y le dice para cobrar un IFE, para cobrar un pago de ANSES. En otras publicaciones lo que dice es que es abogado, pero en realidad él es discapacitado. Él no llama a nadie, no tenemos nada, no tiene computadora, no tiene nada. Y bueno, la gente... Hay una persona, Gabriel González se llama, que se ocupó de mandarles mensajes de amenazas, amenazas de muerte, amenazas diciéndole que él le robó 91 mil pesos. Y la verdad que estamos desesperados porque él no le robó nada a nadie. Nosotros tenemos... ¿Cuándo qué problemita tiene él? Él tiene esquizofrenia. Él es depresivo. ¿Está constantemente medicado? Medicado constantemente, todo el tiempo. Y bueno, estuvimos en la comisaría, la comisaría no nos tomó la denuncia, así que nos fuimos directamente a fiscalía, porque para ellos no es nada. Pero nosotros recibimos, con los datos de él, un montón de amenazas, la dirección de la casa, su nombre de apellido DNI completo, todos los datos tienen las personas. Entonces, hasta el número de teléfono de la casa, y todo publicado en Facebook. Foto de la familia diciéndole, qué linda familia, que no vas a caminar más, que te vamos a reventar el pecho y un montón de cosas más le dicen. Y la verdad que él es depresivo, él tiene miedo, y nosotros nos dirigimos a fiscalía y ahora estamos esperando que un abogado nos asesore y nos ayude, porque es indignante. No solamente le robaron la identidad, sino que nos traen un montón de problemas, una situación mala, fea, horrible, por el miedo que nos pasa, que nos pasa en este momento. Y nada, la verdad que estamos desesperados por el simple hecho de que él no hizo nada, que es una persona inocente. El papá también preocupado, una persona mayor, está con tu esposo también, y está muy preocupado. Claro, él es mi hijo, Claudio, y tiene 37 años. Él de los 37 años trabajó hasta los 22 años más o menos. Y a los 22 años se agarró esa enfermedad que se llama estichofrenia y dejó de trabajar. A partir de ahí recibe nada más que un sueldo mensual como discapacidad y aparentemente le quieren sacar esa plata, no sé, pero yo lo conozco de chico, pobrecito. Él se pasa acostado, pobrecito, y anda, y cuando anda bien, anda bien, y cuando anda mal está acostado continuamente, y bueno, y así sucesivamente. Yo lo conozco bien, y ¿qué puede hacer? ¿Qué puede sacar? ¿A quién? ¿A quién le va a sacar? 91.000... ¿No está capacitado ni siquiera para hablar por teléfono? No, 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 ni tiene 91.000 pesos encima le quieren sacar, y nosotros vivimos con el sueldo que nos dan los gobiernos todos. ¿Fue 91.000 pesos, dicen? Sí, así dicen, que le estafaron 91.000 pesos. Y nosotros vivimos con el sueldo que nos da el gobierno nada más. Yo soy jubilado, tengo 75 años, ya no puedo trabajar, y tengo un pequeño negocito que a eso me ayuda, y nada más, y ellos me ayudan con lo que el gobierno le da nada más. Eso es todo. Gabio, ¿vos sos consciente de lo que está pasando? ¿Tenés miedo? Sí, tengo mucho miedo. La verdad que... A toda tu familia, con temor, ¿no? Sí, sí, estamos todos con temor, y a mí me agarra mucho miedo, mucha fobia, me agarra depresión, y tomo los medicamentos todos los días. Y gracias a los medicamentos que puede saldar un poco. Gracias a los medicamentos puedo andar, y no puedo creer que me esté pasando esto de que anda un hombre con mi DNI, con mi número de DNI, engañando a la gente, y este hombre me llamó a mí, me mandó un mensaje diciéndome que yo lo estafé en 91.000 pesos, y bueno, la verdad que no me lo puedo creer porque es terrible lo que a uno le está pasando. Bueno, para rescatar que tenés toda una familia apoyándote, ¿no? Sí, tengo toda una familia apoyándome, gracias a Dios. Sí, sí. ¿Cómo va a seguir esto, Abigail? Bueno, la idea es seguir con los abogados, con las demandas a Fiscalía, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que salga la luz, y que saquen a la luz que él no tiene nada, que él no estafó a nadie, que él lo único que cobra es una pensión por discapacidad y nada. ¿Están conscientes que ahí en las redes está saliendo estos últimos días, que supuestamente hay una plata destinada a tal persona, y puede ser que venga por ahí el tema? Sí, yo creo que aprovechan toda la situación esa para engañar a la gente, y la verdad que no sé de dónde habrán sacado sus datos, pero bueno, las llamadas, nosotros tenemos el número de teléfono de dónde llaman, la característica aparentemente debe ser de Córdoba, y toda la gente que fue llamada dicen que es una tonada cordobesa el que llama, él no es cordobés, él la verdad que no tiene ninguna tonada, actúa más o menos todos de la misma modalidad, digamos. Actúa todos de la misma modalidad, llama por teléfono, le dice a la gente que es un representante de ANSES, Claudio González, con su DNI, y le dice que le van a dar el beneficio y le pasa un PIN, aparentemente con ese PIN, ese número de PIN, no sé cómo debe hacer, estafa a la gente. Él debe ser una de las tantas personas que está damnificada, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de que hay otras personas también que podrían estar damnificadas? Sí, yo creo que sí, porque a mi prima también la llamaron con otro nombre de una mujer, y también le dan los datos del DNI de esa mujer, así que yo creo que hay varias personas que están siendo estafadas en este momento. Gracias.